Tengo cosas importantes en mi familia Las cuentas son cosas ricas Es alguien con el de arriba A mi me gusta apostarle a los motores Las carreras es una de mis pasiones Cuando hay bronca siempre soy de los primeros Me gusta meterme al raro Es alguien con los señores De repente se me bota la canita Soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita Por mujeres y una cervecita el alán Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes allá en la oficina Que bonito es el dinero y el trabajo Las paseadas y los gustos que me he dado El cariño que me brindan las mujeres También tengo mis quereres No soy muy enamorado Soy de un rancho humildemente de Durango Y en la sierra tengo gente de respaldo Treinta y ocho super siempre no he ensillado El niño me lo enseñaron Cómo poder olvidarlo De repente se me bota la canita Soy muy bueno pa' agarrar la fiestecita Por mujeres y una cervecita el alán Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes allá en la oficina Ay, que dos, compadre, con muchísimos A la oficina y yo por nombre avanzamos Décima banda Ok, compadre, por acá vámonos con otro corridazo Esto puede ser corridazo